Bueno, buenas noches. Para un chico de historia, fundamentalmente, esto es un nuevo componente. Por lo tanto, bueno, puesto que ya consigo un montón de sentimientos de mi padre, hace ya 30 años que falleció, creo que merecía en algún momento que le hiciera con los hijos, mi hermano y yo, el homenaje a su memoria. Le debía esto porque él dedicó toda su vida a su vocación, a su profesión, mejor dicho, que fue médico. Y a través del tiempo, y lo que fue dejando en recuerdo de todos sus pacientes, le llamaban el médico de los pobres. Entonces, esa frase quedó en mi hermano y yo, y inicié la investigación, que ya sabíamos por dónde venía, porque lo conocíamos, pero algo más profundo. Entonces, pensé que a esta altura le debíamos sentir el homenaje, y, fundamentalmente, dejarle este testimonio a mis nietos. Precisamente, en una fecha que yo recolgé a él por WhatsApp, que puse una pequeña biografía sobre él, muchos de mis nietos me dijeron, uy, abuela, qué grande que era mi abuelo. Y eso me incentivó como para que, sí, tiene que conocer, sobre todo, una vida hecha con mucho sacrificio. Todo lo que logró fue exclusivamente el fruto de su esfuerzo. Por eso le debía esto a mi papá. Nadaré simplemente un esbozo geográfico del infinitor, y la gran herencia que recibimos sus descendientes. Su conducta a prueba, su idoneidad profesional, su amor a Dios, la patria y la familia. Mi padre se llamaba Mario Nicolás Riccardi. Los padres de él provenían de Terranova de Polino, en el sur de la península, de una vasta familia que emigró a los finales del siglo XIX a nuestro país y a los Estados Unidos de Norteamérica, parientes estos, con los que también tuvo intercambio. Fueron sus padres, Nicolás Antonio Riccardi, Evanista y María La Pasta. Y tuvo cuatro hermanos, Domingo, Humberto, José y María Elena. Esta última, querida tía, maestra normal nacional, que ejerciera en Tucumán y General Madariaga, Provincia de Buenos Aires, como maestra rural, y que me iniciara en las lecturas de Cultura General. Tengo el regalo que me hizo mi tía cuando nací, en 1945, que es el tesoro de la juventud. Los que son contemporáneos, saben muy bien que es una colección de 20 libros, los cuales lo leímos muchísimo, y muchas veces está el hecho de donarlo, porque parece viejo, ¿no es cierto? Pero la enseñanza que nos dejó a todos, los que fuimos leyendo el tesoro de la juventud, se lo debemos a nuestra tía María Elena. Mi padre nacía en Villa Centenario, Bánfiel, el 4 de abril de 1915. Toda su vida residió en esta ciudad, en 1943 en Delqui, y luego en Cochabamba. Desde 1953 hasta su deceso, en 1990, en Talcahuano 637, donde tuvo su casa y su consultorio. Mi padre vivió toda la vida en Bánfiel, suelo natal, al que mucho amor, identificándose con la parroquia, salada familia, y con los colores del club atlético Bánfiel. Era de estatura mediana, de blanca, con fosfado, y porte robusta en su juventud, y aceptado luego por una diabetes crónica, lo obligó a un severo cuidado de la salud, debiendo reducir mucho su peso. En su edad madura, tenía un cuerpo menudo, que lo limitaba para las actividades deportivas, dado que a la vez debía cuidarse de una afección cardíaca. De frente amplia, y rostro sereno, encuadrado por anteojos del grueso armazón, calzado sobre una nariz no pequeña, con labios finos y poblado bigote, su voz baja y cálida. No puedo recordar un grito suyo. Se correspondía con sus ademanes medidos, hasta en el abrazo corteal o el furtivo beso. De gestos serios y pulcro. Un crovestir, mostraba en pelo un carácter afable, y de franca sonrisa. Reflexo al fin de una personalidad bondadosa, volcada a su profesión y a su familia. Sus estudios primarios fueron en la Escuela 7 de Bansiel, y en el Instituto Parroquial Presbítero Antonio Sáez, de Lomas de Zamora, en tiempos del Padre Cimento, que lo fundó en 1925. Lindero entonces, en la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, siendo alumno de esos primeros años. Hoy justamente mi hijo me llamó y me recordó que en el año 2000 hicimos juntos, que estábamos en el taller de Ciencias Sociales, los 75 años del colegio. Le dio todo el material que tenía el archivo. Y había una sorpresa que se encontró entre los alumnos que ingresaban en el primer libro, al alumno Mario Riccardi, por un lado, pero además tenía toda la letra y toda la firma del padre de él, o sea, mi abuelo. E incluso en un costado, que decía la profesión, donde vivía igual todos los datos, decía alfabeto. O sea, que claro, que sabía leer y escribir. Entonces, yo decía, recordá eso, porque en ese primer libro ya está la firma de nuestro abuelo, y que para nosotros fue una sorpresa, porque hizo los primeros tres años del colegio Science de acá de Loma de Zamora. Después siguió la escuela número 7 y el secundario lo hizo en el Nacional de Adorri. Finalmente, los estudios universitarios los hizo en la Universidad Nacional de La Plata. Como se imaginan ustedes que viviendo en Villa Centenario, un lugar que sigue existiendo, y cruzar en la Universidad de La Plata fue un verdadero sacrificio. Sobre todo porque la situación económica de una familia humilde no lo proveía de muchos elementos como para poder, digamos, entre comillas, disfrutar de ese viaje estudiantil. De limitados recursos económicos, solía referirse a los sacrificados de sus estudios de grado, al tener que recurrir para su preparación al préstamo de amigos o asistir a bibliotecas públicas para estudiar y consultar textos de lectura obligatoria. De allí el culto que, siendo ya profesional, tuvo por estar al día en todas sus lecturas especializadas, habiéndose graduado en 1943 de médico. Más tarde, se dedicó a clínica médica y psicólogo, finalizando en la UBA en 1950 como médico legista. Naturalmente luego, siguió perfeccionándose, y está en su recuerdo, su consultorio de la calle Talcahuano, con paredes voladas de los científicos. Con los colegas de su generación, destaco entre ellos la amistad con médicos y odontólogos, que para los que viven en la zona todavía siguen siendo apellidos conocidos. El doctor Sestoni, Lanza, Chiodi, Texidó, Deplaz, Siameni, hermanos Morquio, Alende, Miatello, los hermanos Curro, Marola, Cabrejas y Policarco, entre los que mejor recuerdo. Cultivó leal, fuertes amistades con los egresados del Colegio Nacional de Adrogués, a cuyas reuniones iba con frecuencia, con los antiguos muchachos de la juventud católica, parruquial, con los médicos por los que había forjado un permanente compañerismo, desde los tiempos en que eran practicantes del hospital que finalmente dirigió. Pese a su carácter reservado, solía comentar en familia anécdotas de distintos momentos de su vida, como estudiante de secundario, como practicante del hospital, como médico en visitas domiciliarias y del vestuario del club, siendo más bien prudente y reservado en sus juicios, sobre todo con sus vinculaciones políticas y sus acciones como funcionario. La política tuvo fuertes desengaños, moderado en todas sus acciones, fue por un breve periodo vicepresidente del Partido Justicialista en Lomas, en tiempos de don Federico Cepardo. Católico de Raíz, fue miembro de los primeros grupos de acción católica en la parroquia Sagrada Familia, en los tiempos del Padre Viral, los que son de Van Fiel recordarán a Padre Viral. En la foto que vemos, se observan caracterizados vecinos de Van Fiel, que integraban este grupo, quienes ocuparon como profesionales roles importantes en el Partido de Lomas de Zamora. Por ejemplo, el profesor Vigucci, rector de la Normal de Van Fiel, el doctor Abel Calvo, rector de la Universidad de Lomas, mi padre, director del Hospital Gandulfo, el doctor Carlos Miaciori, y otros vecinos de Van Fiel como Yacar, Menecaldi, Perticari y los hermanos Marconi. Con todos ellos tuvo una amistad perdurable. Papá se casó en 1944 con Blanca Nieves San Nerón, nativa de Lomas de Zamora, miembro de una tradicional familia residente de la zona desde comienzos del siglo XX, siendo todos nosotros vecinos afiscados en el partido. El 21 de junio de 1945 fui su primogénita, nacida en el Policlínico de Lomas y Mario Daniel, mi único hermano, nació en la Casa Paterna de Van Fiel, entonces en la calle Cochabamba, el 1 de octubre de 1948. Alcanzó a ver y amar a sus 11 nietos, Santiago, María de los Ángeles, María de las Mercedes, María Soledad, Patricia Sebastián, Carlos Nicolás, Ana Lía, Diego Agustín, y Mario Martín, Ignacio Nicolás y María Blanca del Rosario. La vocación médica se continuó en mi hermano Mario, pediatra, quien es abogado, es también abogado, y en mi sobrina Ana Lía, médica que se especializa en otorrinoladicología. Algún intento mío por seguir sin mirar carrera, mi padre la desestimó, con argumentos que para entonces me parecieron válidos iniciar la carrera de profesorado de historia. Se imaginan, egreso en el año 1962 de maestra, médica casi no existía, pero había alguna, donde estudiaba, en la Universidad de Salvador, tenía que viajar hasta Buenos Aires, no, había que buscar alguna cosa que la nena quisiera hacer. Y, como siempre digo, que el dedo de Dios siempre ayuda, en esos momentos la comisión de palo desde la zona de los Más de San Mora, de colegios católicos, estaban creando un grupo de padres que querían un profesorado de la zona. Era este. Entonces, le salió a Belondo. No tenía que viajar, no seguía a medicina, y encima me quedaba en la zona. Y además, como a mí me gustaba, ya era maestra, ¿no es cierto? Me seguía con mi vocación. Por lo tanto, fue un psicólogo total. Y bueno, que me demostró que estuvo acertado. Fue hincha de Banzi desde siempre, y jugó bien al fútbol integrando sus equipos juveniles. Tiempo de goles increíbles, logrados con inusual potencia que le ganaron el nombre de Zapallito. Tiempos posteriores de domingos futboleros, en tribuna primero y paratea vitalicia luego. Tiempo al fin de médico honorario del plantel y miembro de sucesivas comisiones directivas. Banzi era su amor, el otro amor, como le decía mi mamá. Fue amigo de figuras características en la historia de Clubancia, como Florencio Lencho Sola, Valentín Suárez e Ildefonso Martínez. Y de reconocidos jugadores en Uruguaya Silvera, de frecuentes visitas a sus reconsultorios, Riggi, Carrascozo, Converti, Maidana e hincha del club de sus amores. Jugadores y exjugadores eran asiduos pacientes en su consultorio de la calle Tarcahuano a quienes atendía gratisamente. Como médico se brindó generosamente también atendiendo desde sus inicios profesionales en la sala Riggi, en la Cruz Roja Argentina. La casa de la madre de Loma, siendo la familia Ciasio muy cercana a su afecto. La casa que tienen acá en frente al profesorado, la familia Ciasio fueron los que organizaron toda la aclaración. Fueron entusiastas miembros de la Federación de Padres o operadores de los colegios católicos de la diócesis creadas por Ruta y Jell, con quien desde que era párroco de Nuestra Señora de la Paz en Loma participó activamente de los movimientos especiales de la zona. La labor comunitaria fue médico, fue la única vez que el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield, de donde yo hice toda mi carrera, tenía acceso un hombre a la clausura y ese acceso a la clausura lo tenía porque era el médico de las hermanas. Ojo que para llegar a poder ser el médico de las hermanas había pasado previamente, no digo un examen, pero un reconocimiento por parte de la ONU. Era el único que entraba a la clausura y por eso a veces sacó algunos favores de las monquitas como por ejemplo mi designación de maestra. Pasó también por el ejército, estuvo dos años. Fue médico cirujano militar con un breve periodo, muy difícil para nuestra historia nacional y un honesto y probo funcionario público sanitarista, ejemplar amigo del neurólogo Ramón Carrillo, quien fue el gran ministro de salud pública en el primer mandato presidencial de general Perón, del que recibió sugerencias y consejos en su hacer al frente de similar repartición en nuestra comuna. Se destacó la salud pública domense enfrentando la primera epidemia de parálisis infantil, implementando labores preventivas de higiene ante la inexistencia de las vacunas que posteriormente fueron exitosas contra este terrible mal. Voy a hablar de la poliomelitis, es una cosa que parece natural, una enfermedad más, pero cuando se dio la epidemia fue terrible porque no tenían manera de cómo poder paliar este mal, sobre todo en los pequeños chicos que eran los que más afectó. Hasta que salió después la vacuna, primero la char y después la sabina. Y ni siquiera quedan inoculadas, quedan por vía oral, así que mejor todavía. Director del Hospital Municipal, Luisa Cabena de Gandulfo, en dos oportunidades, cuando ejerció la función de primer subsecretario de Salud Pública Lomas de Zamora, el área aún dependía de la Secretaría General en las gestiones del peronismo en Lomas de Zamora en 1955. También exerció la dirección en remedios de escalada de hoy desaparecido Hospital Ferroviario. ¿Se acuerdan que ayer pregunté qué pasó con el Hospital Ferroviario? porque quedó la estructura, pero era un hospital que precisamente lo avaló y pagaba todos los servicios el ferrocarril y tenía todas las especialidades que eran necesarias, menos operaciones porque los dirigaban a la capital en el Hospital Ferroviario. Y bueno, de repente desapareció en los últimos tiempos y ahí quedó como un fantasma, ¿no es cierto? No pasa el ove. También ejerció la dirección de los niveles mantuvo franca y correa relación con militares con los que compartió destino en Buenos Aires como el coronel Guadalemar Diana y su familia y con muchos dirigentes amigos del primer peronismo como Federico Ceparro, Mariano Lagrava, Carlos Poltroñeri, Rodolfo Caminos, Raúl Berencistain, Manuel Torres e Ignacio Canabosa. Los que algunas personas que veo que son de una mediana edad para arriba, estos aquellos son pecheros que son desconocidos. Pero no puedo dejar de señalar un rasgo noble más de este otro médico de los pobres. Fue un médico vecinal de los de antes que concurría a domicilios en lugares apartados de la periferia del partido atendiendo a humildes pacientes a quienes no cobraba y de los que recibían agradecimiento muchas veces huevos, pollos, tomates u otras hortalizas de la huerta y en la oportunidad de espacios y conejos que a mi madre le costaba mucho cocinarlos. Quizás uno pone estos ejemplos y no le da sentido de nombrarlos pero para mi como hija valoro su estilo de vida porque no tenía la profesión como un medio para especular sino que la profesión la tenía como un verdadero sacerdote. Esta es la sencilla y valiosa biografía según juzgo de un sacrificado médico-sanitarista que falleció a los 75 años el viernes a los 75 años el viernes 3 de agosto de 1990 cuyos restos descansan junto a los de mi madre mi hijo y mis abuelos en la bóveda familiar del cementerio municipal. Nos orgullece llevar su apellido y dar a conocer su trayectoria y obra de bien la de un hombre sencillo de ejemplar conducta cívica profesional y hogareña nativo de este terruño del sur bonaerense de honrado y modestos bienes que fue un vecino de asumida identidad y tuvo por impronta misionar el bien común. He querido honrar y hacer público su buen hombre y no reaccionar hombre de profunda fe amó a su esposa hijos y once nietos que como varón justo pudo a todos abrazar. Sirvió a la patria como médico militar y como funcionario público de la salud. Fue un hombre de paz padre a fabre y contenedor brindando consejos y protección ante alguna debilidad o error de sus hijos y tuvo siempre palabras de aliento ante fracasos y dolores que he sufrido en la familia. Este es mi papá.